Estas mujeres han marcado un antes y un después en la historia de este país, en la lucha contra la violencia, en un momento histórico donde ya la situación de despertarnos cada día con un crimen casi diario de mujeres ya se hacía espeluznante y vergonzoso y ellas han conseguido presionar desde el apoyo ciudadano a los medios de comunicación y lograr que el gobierno tomara una posición de recibirlas tanto en el Senado, a través de la Comisión del Senado, la Comisión de Igualdad donde intervinieron ayer, ahora van a ser recibidas en el Congreso también, en esa comisión y sobre todo se va a crear una mesa de trabajo donde van a estar ellas, como las voces de las víctimas, que nunca están en los foros, van a estar en una mesa de trabajo donde van a estar los representantes de todas las comunidades autónomas, va a estar representado el Consejo General de Poder Judicial, todas las instituciones y todos aquellos agentes que tienen que ver con esta lucha, en todo lo que tiene que ver de una manera transversal. A través de este grupo de trabajo yo creo que ha cambiado ya no solo nuestra posición sino del resto de la ciudadanía, que la intención no pueda haber un foro, no pueda haber ninguna asamblea que hable de violencia de género y que no haya víctimas de delante, no podemos estar continuando deslegitimando a las mujeres. Pero la lucha no para, ahora tenemos que poner mil lupas para que de verdad acuerparlas a ellas, no dejarlas solas para que no se las agarren desde el poder tampoco y estar pendiente de que esos 25 puntos se consigan y se cambien de verdad ya en la ley porque es necesario. Y para mí son una inspiración de trabajo, de lucha y de valentía y de sororidad.